Un juez federal ha bloqueado una ley que restringe severamente las actuaciones de drag en Texas. El fallo del martes es una victoria para los defensores de los derechos LGBTQ que han dicho que la ley viola los derechos que otorga la primera enmienda. Según el proyecto de ley 12 del Senado de Texas, las actuaciones de drag no se permitirían frente a menores de edad. Los que están a favor de la ley dicen que su propósito es proteger a los niños de consumir contenido sexualmente explícito, pero el juez de Distrito de Estados Unidos, David Hittner, quien fue designado por el expresidente Reagan, dijo que la medida es una restricción inconstitucional de la libertad de expresión y que viola la primera enmienda. El juez ha dicho que por ahora la ley no puede ser aplicada, pero es probable que Texas apele esa decisión. Mientras tanto, los defensores de los derechos LGBTQ dicen que la decisión del juez del martes confirma que las actuaciones de drag realmente no son un delito. Otros jueces ya han bloqueado leyes similares en Florida, Tennessee y Montana.